Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del Mercedes AMG GT 63.4 Puertas Coupé y bueno, como dice el título de este artículo la super berlina de AMG ya está aquí bueno, se ha presentado, bueno, se presenta como la berlina más efectiva de cuantas han llevado una estrella al frente ya se fabrica a buen ritmo en Afalterbach en la sede de AMG y aunque su nombre definitivo no es ni muy sencillo ni preciso para pronunciar porque yo no lo pronuncié bien ahora porque yo no sé mucho alemán una cosa está clara, estamos ante el rival por excelencia del Porsche Panamera y bueno, ahora vamos a hablar de él bueno, ya ha llegado la berlina super deportiva de la marca Mercedes AMG la división de la marca alemana de la estrella y ha llegado acompañada de dos motorizaciones realmente prestacionales las GT 63 y las GT 63 S aunque desconocemos si la marca alemana ha guardado una R en el bolsillo sea como fuese, en sus primeras imágenes el Mercedes AMG GT4 Puertas Coupé no puede resultar más espectacular en ambas variantes todavía hay extremas que la normal denominada 53 y armada con un motor tipo V6 Biturbo de asistencia eléctrica tiene toda la información de este modelo y bueno, de modo de que esta nota nos centramos en los AMG GT4 Puertas Mass Racing ambos provistos del recorrido profulsor V8 Biturbo de 4 litros y bueno, recordemos que este modelo está inspirado en el concept bueno, del mismo nombre que tanta expectación levantó hace exactamente un año en el Salón de Ginebra del año pasado y cuya potencia anunciada era de nada menos de 800 caballos el modelo definitivo se ha tenido que conformar con de 585 y 639 caballos de potencia 800 Nm y 900 Nm de un par máximo para los 63 y 63 S respectivamente en cualquier caso hablamos de cifras realmente colosales si es que estas mecánicas apoyadas en una transmisión 9G Tronic de 9 marchas por convertidor de par y también en un sistema 4Matic de tracción integral en ambos casos logran unas muy altas prestaciones curiosamente el más potente de estos dos modelos de AMG es que declara un consumo bajo y también unas emisiones algo inferiores pues el bloque del 63 S cuenta con el sistema de desconexión de cilindro de la marca que le permite circular con tan solo 4 cilindros operativos a ritmo sostenido y siempre que el conductor no acelere acceso a velocidad de este modo se logra un gasto homologado de 11 litros a los 100 kilómetros por unas emisiones de CO2 de 252 gramos por kilómetro por los 1,2 litros por 100 kilómetros y 253 gramos por kilómetro de CO2 del 63 a secas y bueno en cuanto a nivel estético también hay diferencias entre ambos modelos y nos fijamos más al detalle apreciando que el parachoque delantero acoge una grande toma de ventilación en la parte inferior de sus dos extremos ruedas bien grandes con 5 radios dobles que dejan entrever unos frenos carbocerámicos o espejos con carcasa de color negro que combinan con los diferentes elementos en fibra de carbono así como el alerón trasero fijo en el S y móvil del 63 a secas bueno en el interior la decoración también es especial y accede a un volante realizado en fibra de carbono y forrado en piel vuelta en las zonas donde se apoyan las manos que combinan a la perfección con un habitáculo en el que este material es predominante y donde también destaca una gran pantalla central que une el habitual cuadro de mandos con la pantalla multifunción por otro lado la zona posterior en la zona trasera o posterior como quieran decirle nos encontramos con la desaparición de la plaza central trasera que pasa a ser opcional para estos 63 de enfoque más racing y en cambio la cajuela o maletero como quieran decirle sigue teniendo su capacidad de 395 litros con más 60 extra con su doble fondo un diferencial autoblocante para el eje trasero y una electrónica específica se encargan de añadir un toque de picante extra a estos Mercedes AMG GT4 puertas para QP63 y 63S esta última añade a los modos confort, sport, sport más wet, race e individual uno de los drifting para disfrutar de una conducción muy lúdica en el circuito y bueno eso es lo que quería hablarles a ustedes y con esto me despido hasta el próximo video chao cami fuera